Buenas noches estamos en nuestro programa número 12 muy contentos de haber llegado hasta acá en nuestro canal de comunicación acuérdense que es el facebook una doli toa ahí van a encontrar todos los programas que hemos hecho y todo lo que sea sugerencia para mejorar para criticar ahí lo esperamos espero que tengan una buena noche como decimos siempre voy a presentar primero a mi compañero hola guillermo cómo te va hola cómo te va buenas noches buenas noches todo bien todo tranquilo me alegro gracias como decimos siempre este una usa barbijo doli distanciamiento social toa cuidarme cuídate muy bien y además lavate las manos cuando llegues a tu casa acordate cuando tocas plata la saliva contagio lo primero 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 cuando uno se compromete algo las deudas hay que pagarlas y como yo les dije la semana pasada me comprometí a hablarles de la bolsa de agua caliente no me olvido lo traje entonces es muy interesante porque hay cosas que no por ahí no le da importancia y cuando se encuentra con el problema dice ahora qué hago nosotros cuando termina el invierno dejamos de usar la bolsa de agua caliente y así como está por ahí la guardamos no nos tomamos esos cinco minutos de prevención para el año siguiente y a veces la goma se pega entonces y se reseca la goma por el tema del agua que la humedad que queda adentro entonces el libro nos aconseja que dice si sus caras suelen quedarse pegadas una a la otra sumergirla sin taparla o sea sumergir la bolsa de agua caliente en agua caliente con un poco de amoníaco dejarla en este baño durante todo el día cuando la saque habrá recobrado su flexibilidad normal ahora al llegar el verano cuando termina el invierno es al llegar el verano dejamos y una de las formas que dice para evitar todo esto cuando termina el invierno enjuagar bien la bolsa la deja secar y cuando la vas a guardar le pones al talco adentro como es un poquito los acudís y eso va a permitir que no se pegue la goma de un año aparte de una estación para la otra y acá encontré una curiosidad que es muy lindo y lo quiero compartir con ustedes que dice la bolsa de agua caliente irradiará un calor más intenso y duradero si previamente sala el agua con la que piensa llenar o sea cuando ponemos a calentar el agua le ponemos un poco de sal y eso va a ser que irradie más calor el agua el punto de agua esto es importante también porque yo no lo sabía por ejemplo siempre la duda es cuál es el punto del agua caliente dice el punto de agua para las bolsas de agua caliente es el mismo que el que se requiere para las teteras para nosotros sería para tomar el mate ese es el calor este ideal esto es lo que a mí me interesó la semana pasada y yo me comprometí a traerlo y mientras lo leía también me acordaba de cosas que tienen que ver con nuestra historia con nuestro pasado con cosas que uno ha escuchado historias de la abuela por ejemplo donde cuando no existían las bolsas de agua caliente parecería ser que la gente calentaba la cama con ladrillos y entonces yo sí viví esta época la de las sábanas almidonadas por ejemplo mi casa mamá las sábanas eran siempre blancas y las almidonadas antes es entrar en invierno en esas camas era una tortura no era mucho más feliz terrible yo lo que me acuerdo que el ladrillo no sé si tiene sentido que lo comente yo he visto que el ladrillo lo calentaban pero antes de ponerlo en la cama lo envolvían en un papel si el papel se iba poniendo marrón es porque el ladrillo estaba muy caliente y podía quemar la cama la sábanas cuando el papel quedaba bien que no ocurría eso entonces ahí lo colocaban en la cama mira al ladrillo y por lo general iba envuelto en un papel debe ser para que no de para que no se hace y haga para que no de eso del polvillo del ladrillo este pero aquí increíble lo que ha sido la evolución pasamos de un ladrillo también una vez compramos nosotros un aparato ya no tiene que ver con la bolsa de agua caliente queda como una especie de radiador que vos lo ponías en la hornalla de la cocina entonces calentaba eso que era de un material refractario sería y tenía una boca de salida y por ahí largaba aire caliente y bueno yo eso lo he visto con las macetas una maceta invertida que tiene un orificio arriba eso se calienta e irradia un calor muy grande yo lo he visto en el campo que mucha gente lo usaba colocándolo arriba de la hornalla o sea que cuando no tenemos la posibilidad de una bolsa de agua caliente un ladrillo lo calentamos se envolvemos en un papel de diario si no se quema el papel está en la temperatura ideal para meterlo a la cama y además creo que hasta debe durar más el calor en el ladrillo que la boca y el ladrillo dura bastante bien espero que esto les haya gustado como verán el libro es gordito tiene un montón de cosas más y les voy a seguir trayendo hoy por ejemplo le di una solución a a nuestro productor el toto el delco para sacar manchas del cuero y si hay un montón de cosas que por ahí no las conocemos así es así que bueno lo prometido es deuda he cumplido espero que les haya gustado si ya lo sabían mejor pero hay mucha gente que no lo sabe así que como yo por ejemplo y ahora me gustaría guisermo trajo un libro que es muy interesante y más en esto en estos momentos de pandemia así que y como vamos a desarrollarlo bastante no quiero sacarle más tiempo el tiempo es todo tuyo el libro que traje hoy habla de el horticultor autosuficiente y la vida en el campo es de john seymour es un señor que nació en inglaterra y trató de de ver de qué manera uno podía ser autosuficiente no necesitando ni verduras ni carne fuera de la casa pero el libro ya hace rato que tenía ganas de mostrarlo pero eso me hizo reflexionar a lo que está pasando en este momento acá en basavilbaso que es una cosa muy agradable pasavilbaso tiene la virtud de tener patios generosos este con tierra y mucha gente ya venía cultivando su propia quinta pero a raíz de kobe este se crece todo tener mucho que hacer ya en una casa que la tenés ordenada la gente empezó a probar de cultivar sus propias verduras en su casa algunos en espacios muy restringidos han llegado a colocar en los cajones un silo bolsa con tierra y han plantado tomates o este ajíes que han crecido de una manera maravillosa y que yo me vi beneficiado porque algunos me regalaron este los frutos de la quinta y este bueno este libro lo que explica es de qué manera hay que preparar el terreno este la importancia de una huerta orgánica que es orgánica es porque se utilizan fertilizantes que no tengan que ver con productos derivados del petróleo son productos generados por las propias plantas las famosas composteras son espacios donde uno va a colocar el pasto que corta las ramas que que poda este mezclados con capas de tierra pues este eso va a ir generando un este que que las partículas se vayan de ni degradando y este y haya crean un sustrato muy interesante para ser mezclado y esto que la gente pone las cáscaras de papa esa es la compostera o sea casi todos los desechos algunos no pero hay una lista interesante de las cosas que sí se pueden colocar y de las cosas que no conviene colocar pero digamos todo eso va enriqueciendo porque eso genera nitrógeno potasio distintas este productos químicos que son beneficiosos justamente para el progreso de las plantas convengamos que el vaso de eso tiene como una impronta bastante interesante que tiene que ver con lo de las huertas orgánicas la gente empezó a darse cuenta que podía tener su propia huerta de hecho nosotros tenemos amigos en rocamora que plantaron acelga plantaron lechuga y lo bueno que tiene esto y por primera vez por primera vez y esto es interesante porque cuando veníamos hablando del tema con guillermo cuando guillermo era chico todo lo que era que cultivaban en las huertas lo que sobraba parecería ser que lo ponían en canastos grandes y lo ponían en la puerta de la casa y la gente pasaba tomaba lo que necesitaba no se llevaba todo lo que estaba en el canasto y el canasto sino que tomaba lo que llevaba y todo el mundo pasaba y entonces este compartía lo de tu propia huerta lo compartía con la gente cosa que acá tendremos que aprender es un poquito porque la gente hace la huerta no planta sus cosas come se harta de comer lechuga y acelga y después no saben qué hacer lo comparten con con el vecino con un pariente pero la leyenda sería poder volver a esto me encantó la idea de volver a esta también puede ser solidaria el acceso no lo puede por eso a esto digo no puede poder poner una canasta en la puerta de tu casa que la gente pase y que no se lleve la canasta no pero lo que tiene que ya casi volvemos de vuelta al google y es todas las cosas que uno descubre porque yo por ejemplo viendo el facebook de pronto descubrí que vos podés tener un árbol de mandarinas un árbol de manzana en una maceta en el balcón de tu casa bueno yo tengo unos amigos que viven en el piso noveno en buenos aires y un buen día a mi amigo se le ocurrió pedir unas latas en una estación de servicio latas de 5 litros de aceite las lavó las pintó las puso 5 latas puso en su balcón que tenía una orientación adecuada y en cada planta puso una planta de tomate en cada lata esas plantas de tomate crecieron agarrándose de los barrotes y dieron los tomates magníficos además parece que en la altura no hay las pestes que habitualmente atacan a los tomates así que eran los tomates muy sanos la mujer decía que justo tenían tomates cuando era la época porque estaba lleno de tomates el mercado pero estos tenían otro sabor y otro aroma bueno eso depende también de la tierra donde se la bueno y en este momento donde todo es congelado por ejemplo una de las cosas que nos pasa a nosotros cansados de comprar huevos por ejemplo que la mayoría están en mal estado guillermo un día fue y compró tres pollitos tres pollitos que eran así chiquititos ponedoras y guillermo le da de comer lo que tiene que comer de un mes al otro no sé no no le no cambia el alimento para que la gallina o el animal crezca bien potente antes de tiempo las gallinas empezaron a dar huevos de hecho el primer huevo que dio nos asustamos porque era doble yema baja si parece que eso tiene que ver con la alimentación por lo menos es lo que me dijeron donde venden el forraje bueno así que nosotros ya tenemos nuestra en nuestra propia casa una mini huerta porque además este guillermo es compra para porque él dice no todas las plantas tienen el mismo abono entonces si compra una planta para comer tiene un abono específico una planta de adorno tiene otro de hecho ahora estaba con el tema de que se compró un helecho y estaba viendo todo lo que necesitaba el helecho para que pueda hacerse fuerte y crecer o sea que lo de la huerta orgánica es muy interesante es muy divertido además nosotros tenemos los tachos de 250 litros 200 200 litros uno está partido por la mitad y lo abrieron tenemos como dos huertas y otra o medio tanque al lado y es muy es muy lindo y es muy gratificante ir y cortar lo que vas a comer en el momento tiene otro sabor yo me acuerdo cuando comí el primer tomate de huerta que recupera nosotros veníamos de buenos aires todo es congelado no tiene sabor y cuando llegué acá un día fui a comer en el lugar y creo que fui a comer y pedí una ensalada de tomate y el sabor de tomate y me sorprendió porque tenía sabor el tomate bueno entonces la vida en el campo un libro muy recomendado este donde además le van a enseñar a hacer de todo tiene unos dibujos hermosísimos clarísimos para que ustedes lo entiendan y así llegamos al final del primer blog así es ya tenemos nuestro invitado que nos está esperando así que vamos a ir a un corte y cuando volvamos les presentamos a nuestro invitado estudio jurídico contable domingue hermanos rogelio gómez 342 teléfono 3445 48 17 45 en basa bilbaso parrilla comedor el quincho acceso ruta 20 norte urdina rein reservas al 03446 48 11 92 y el celular 03446 15 56 09 29 abierto de lunes a domingo menú variado amplia carta viernes sábados y domingos parrilla completa y pizzas caseras servicio de baños con duchas calientes para viajantes y camioneros guillermo tomasini psicólogo clínico terapia vincular familias especialista en adolescencia psicoterapia breves psicoterapia cognitivo conductual especialización en pacientes mentales graves sexólogo clínico psicólogo institucional donde burquiza 8 basa bilbaso solicitar turno al 03445 15 55 45 45 servicio técnico integral reparación de lavarropas lavavajillas y microondas trabajos de electricidad reparación de televisores contactados al 3445 43 09 30 tu consulta no molesta repito contactados al 3445 43 09 30 estamos en nuestro segundo bloque y ya tenemos nuestro invitado que es un arquitecto joven y con muchas inquietudes que nos interesó desde ahí su nombre es darwin lancieri trabaja tiene un estudio circular especialista en bioarquitectura una vez que termine la nota seguramente ustedes van a querer saber más así que yo ya les paso el teléfono y va a aparecer en el video graph que es 0 3 4 4 2 50 30 66 ¿dónde está el estudio? en la avenida 9 de julio esquina perón vayan que ahí los van a recibir y lo van a atender muy bien porque además tiene una socia también joven como él y para arrancar bueno primero darte la bienvenida gracias por haber venido hola darwin y mi primera pregunta yo hoy la entrevista más la manejar y serlo porque él es arquitecto y seguramente le va a hacer preguntas mucho más interesantes que las que pueda hacer yo igual yo voy a meter la cuchara como siempre pero como un espectador ante una cosa que no entienda pregunto entonces mi primera pregunta es darwin qué es la bioarquitectura bueno un poco para redondear digamos para terminar de introducir a qué me dedico quería comentar también que yo soy colega y pareja de Ana Paula Azcaino que es mi socia también Ana Paula Azcaino Ana Paula Azcaino que ella es oriunda de acá de Basavilo Azso yo no este un poco para que me conecten de mejor manera y un poco la idea es este ya hace varios años que estamos trabajando y tenemos una visión de la realidad digamos por qué llegamos a la bioarquitectura y por qué cuál es el diferencial entre la arquitectura convencional cabe destacar que la arquitectura convencional es la arquitectura que nosotros todos conocemos que es con la construcción con ladrillos y cemento y otros factores nosotros ante una visión digamos de este mundo de la realidad que siempre estamos en crisis ya sea económica, ambiental ahora sanitaria queremos dar una respuesta digamos desde nuestra actividad y también teniendo unos ideales, una visión desencontrada digamos con ciertos cánones que hay encontramos a la bioarquitectura con una característica que refería a la sostenibilidad, la sustentabilidad como se le dice que es fundamental y que tiene tres patas, tiene que ver con la cuestión social, la cuestión ambiental y la cuestión económica, todo eso se genera un círculo de conexiones y demás entonces que para que algo sea la bioarquitectura en sí es sostenible en el tiempo entonces y coinciden estas tres patas entonces esa es nuestra manera de dentro de nuestra actividad que es la arquitectura y la construcción darle esa respuesta y esa solución a los problemas ya sea de cualquier cliente o de la sociedad en sí para tener refugios, construcciones y viviendas en los casos más confortables y que cierren en todo ese sentido en esa dinámica circular que tiene que dar por eso el estudio se llama circular también en cierto punto está bien, porque una de las cosas que me surge en esto Basavilbaso es un lugar, o toda esta zona digamos, de tierra muy movediza por decirlo, donde se mueve todo el tiempo, donde las bases si no las hace sólidas se parte, se rajan las casas, te has dado cuenta que Basavilbaso el 90% de las casas tienen algún tipo de rajadura eso con la bioarquitectura, cómo solucionan esa base en sí, en esos términos, primero hay que pensarlo no como totalmente negativo en ese punto porque hay que pensar que bioarquitectura es un concepto que si lo separamos en dos es bio tiene que ver con la vida, con lo vivo, con lo natural y arquitectura lo que entre todos, en general ya todos sabemos a que se entiende entonces, esa situación siempre va a estar, el hecho de que la tierra es así entonces, cuando se habla de sostenibilidad, de sustentabilidad para que eso sea posible, nosotros siempre tenemos que pensar que una construcción los materiales que se necesitan para ese tipo de construcción no pueden salirse de 60 kilómetros de la redonda, como concepto porque en el momento que nosotros nos alejamos para tener un material a más de esa distancia ya empieza a valer más el consumo del combustible o sea, con las patas se rompen, digamos exactamente, está igual y un poquito de la económica, un poquito de la ambiental y así ahora, en los hechos que vos preguntás con respecto a rajaduras y demás quiere decir que nosotros tenemos que llegar al suelo firme en algunos casos en un vaso, por lo general andamos a cerca de 2 metros de profundidad para llegar al suelo firme y apoyarnos allá en ese aspecto, no hay mucha vuelta que darme sino bueno, hay otros sistemas de fundación que son como echar bros y compactar bien, por ejemplo para luego sí dejar las casas pero el secreto está en la compactación, digamos en algún momento la derogación económica y energía en sí poniendo la plata en el medio está siempre y con el tema de la bioarquitectura la importancia, la diferencia en sí que tiene es que los materiales que se usan la industrialización que tienen esos materiales es muy poca por ejemplo, se usa mucha madera se usa mucha tierra se usa mucha paja que tiene que ser, la gran mayoría de los estudios por ejemplo, están hechos con paja de trigo y por lo general la gente de campo que trabaja o no, que vive directamente en vaso que quiera o no, se termina conociendo son muchos materiales de la paja por lo pronto, que se tira y con respecto a la arcilla que es lo que nos genera que se mueva mucho la tierra es porque tiene una capacidad de absorber y largar humedad muy rápidamente por eso aparecen las grietas cuando no hay humedad y se infla la casa se ensancha, dilata la tierra y termina moviendo los pisos y demás porque hay errores de fundación abajo seguro, igual acá atrás nuestro están apareciendo fotos de cosas en las cuales se está trabajando en este momento que es muy, muy, muy interesante ver solo ver la foto, toda la madera que usan me encantó un poco para que tengan un orden de las imágenes se van ahí colocando al principio es que tengan idea de que hay un par de imágenes de un edificio que lo está haciendo está proyectado con esta visión con esta visión de arquitectura tradicional porque lo tradicional es lo antiguo lo que usábamos antes muchas personas me dicen si yo ayudé a construir a mi abuelo la casa con los chorizos de barro y demás cuestiones o sea que no es nada del otro mundo en ese sentido y eso lo está haciendo para un salón de eventos en Córdoba y está apoyando siempre el INTI quiero mostrar con esto que el Estado en la parte tecnológica la parte tecnológica del Estado está apoyando cada vez más entonces está todo diseñado en ese sentido después hay un par de imágenes que tienen que ver que van del proceso de poner paja hasta un nivel de revoque podemos llegar a cualquier terminación de revoque como en cualquier casa de construcción convencional perfecto y otro material que es muy que es natural y que no se lo contempla también dentro de todas estas que les comenté tiene que ver con la cal que es un material que no tiene mucho proceso de industrialización digamos parecido con el ladrillo por lo general en estos casos nosotros usamos ladrillos de adobe y demás pero que no están cocinados digamos que no los van a ver de color naranja no sé si contemos entonces vemos que la bioconstrucción es la utilización de materiales que están disponibles en el ecosistema donde se va a construir la vivienda eso es lo que vos decías que no solamente abarata costos sino que además me da la impresión que también le da cierta celeridad al proceso constructivo si en sí hay distintos sistemas de manera de construir con materiales naturales si es rápido pero en algunos casos es más lento pero lo que a mí siempre me gusta rescatar y que está bueno que lo veamos todos que es esa pata social que tiene que ver cuando empiezan y es la pata económica que tiene que ver con la generación de trabajo de empleo y de mano de obra especializada que es algo porque en esto no estamos descubriendo nada nuevo es algo que siempre estuvo y siempre va a estar pero nosotros tratamos de no olvidarnos seguir basándonos en moda que tiene que ver con el tipo de arquitectura así o así entonces en ese sentido el material se va a poder requerir de acá puede haber mucha gente o hay espacios para que la gente se pueda empezar a especializar en eso bajo costo como decía Guillermo y a su vez se pueden llegar a manejar a tomar sistemas constructivos como son las casas de vivienda de madera que tiene un sistema canadiense pero en vez de usar el material el paquete tecnológico de materiales que vienen se pueden usar los materiales naturales y ahí es donde podemos mezclar lo rápido con lo antiguo digamos claro este ¿cuál es el concepto de la arquitectura circular? y ¿por qué el nombre del estudio de ustedes? tiene que ver con eso porque la idea que nosotros tenemos de trabajar con el cliente y con las personas que están involucradas en la gestión en la arquitectura en el proyecto la idea es que es romper con ese esquema de triangular de como que hay un jefe y que hay que ir bajando escalafones sino que nosotros todos somos parte de un grupo que tenemos que trabajar en equipo y poder gestionar ese proyecto ya sea la construcción de una obra o solamente un proyecto pero todos escuchando al otro de igual manera valorando las capacidades del otro pero un poco también se envuelve es más fácil verlo con el tema de la sostenibilidad que les decía hoy que todo afecta todo, todo el tiempo hoy hablabas que se rompía una pata y el material se iba tampoco llegar a los fundamentalismos usamos cemento y demás para hacer las fundaciones pero un poco es ese criterio me quedo pensando yo digo en esto del trabajo del equipo cosa que me parece fantástico y donde todos son están como en el mismo nivel debe ser difícil el tema del manejo de los egos en ese sentido ¿no? si por supuesto pero es una manera de que sea sostenible para nosotros económicamente pero socialmente para nosotros como actores en ese caso y eso también ir tratando de corregir de manejar esas cosas y si yo creo que esa forma parte de la arquitectura del futuro pero debe costar un poco la implementación ¿no? estos nuevos paradigmas que uno tiene que ir imponiendo siempre hay una resistencia al cambio y lo mejor es ir viendo este va a servir de mucho ver de pronto las obras que ustedes están haciendo ¿no? si a mi me impresiona mucho la de Gassetti es imponente si primero para arrancar por el principio pasa mucho de que se tiene una vara con respecto a estas este tecnologías que son masas ancestrales digamos que son tradicionales en sí se les tiene como que la vara muy alta con respecto a la construcción convencional ahora porque en cualquier caso que nosotros tenemos vamos a ver rajaduras o mala praxis con respecto a distintos aspectos de la obra con esto suele pasar lo mismo pero digamos la lupa está puesta con otro énfasis eso por un lado pero también hay que desmitificar porque hay muchos comentarios que se asocia a la construcción con tierra cruda que nosotros los que estamos más metidos en el tema se le llamamos tierra estabilizada se la puede estabilizar con distintos tipos de áreas puede ser con arena o puede ser con algún otro material siempre natural o con muy poco proceso de industrialización y un poco lo que quería llegar a es que digamos está la historia de la vinchuca y cantidad de y tiene que ver con la pobreza también y no nos olvidemos que todos fuimos criados con el cuento de los tres chanchitos y que teóricamente es un aragán el que no se quiere hacer la casa con paja y al revés hacerse una casa con fardos de paja como pueden haber en una de las fotos que tiene que ver con algunas experiencias que hemos tenido que hemos tenido desde el año 2003 aproximadamente con Ana Paula es ir haciendo distintos talleres ya sea en Concordia en Santa Fe en Uves después de un año hace un par de años hice una diplomatura acá porque a medida que iba pasando el tiempo nos íbamos tratando de especializar de una manera más académica si se quiere con mucha más fundamentación este un poco para que la también la gente entienda que no es que son gente no hay gente idónea trabajando de fondo y tengo una pregunta y ustedes acá en Basavilbaso alguna vez experimentaron esto de poner un taller como para ver la receptividad de la gente no todavía no porque también un poco es es que nosotros queremos llegar a especializarnos cada vez más para poder a un servicio o un taller lo más de mejor calidad posible si un poco también la idea es que a partir de de esta invitación y demás pueda haber gente que se quiera acercar tanto por el número de teléfono si quieren pasar por el estudio podemos hablar qué es lo que ellos necesitan porque también otra opción es por ejemplo hay gente que si quisiera hacer esta diplomatura que fue una especialización que hice puntualmente yo que lleva seis meses y con que tengan el colegio terminado ya no habría problema eso sería bueno que explicaras porque si esto no es para nada improvisado han estudiado mucho han hecho diplomaturas no, seguro por eso digo y si te abre una puerta de pronto decir bueno formar gente acá vamos a ver el vaso por supuesto y porque el trabajo evidentemente si no se hace en equipo tampoco funciona entonces ir formando gente para armar estos equipos de trabajo es muy interesante si, si y es fundamental también poner las manos en el barro que es lo que hemos hecho en este tiempo porque por ejemplo las personas que van a construir con tierra tienen que saber de dónde se va a sacar tierra con ciertas particularidades no cualquier tierra y después hacer varios análisis de estudios para ver cuál es la proporción de arena y demás de cosas que yo le tengo que agregar a esa tierra a esa tierra entonces cada vez que se arranca una obra nueva dependiendo de dónde venga la tierra se tiene que hacer un trabajo de estudio de investigación previo hay proyectos ahí en proceso otros son en Villahuay hace poquito estamos empezando con unos chicos que tienen un son obras que se pueden ver claro están cerca sí en Rosario del Tala si buscan Gassetí Gathun con Z lo pueden buscar en Facebook en Instagram y van a encontrar y está muy cerca ahí del acceso imponente la obra sí todavía no es muy cerrado con paredes ajá digo no vemos porque nosotros nos sentimos parte de muchas cosas en la escuela porque la idea es que sea la primera escuela sustentable en Argentina eso es importante y bueno sí sí es muy importante primera escuela sustentable en la Argentina sí y de gestión propia digamos se verá si la idea es que sea para una educación también es como una alternativa tanto en la parte constructiva arquitectónica como en la parte educativa digamos siempre se trata de una alternativa a todo lo que conocemos y eso un poco también tiene que ver con la visión de circular bien y le estabas contando lo de Villahuay lo de Villahuay sí son un par de chicos una pareja de chicos que tienen como es un emprendimiento tienen un lugar digamos de cuatro hectáreas aproximadamente y quieren hacer un emprendimiento de camping y y dan distintos tipos de de talleres tanto referidos a la a la bioconstrucción como permacultura que es otro proceso un concepto más abarcativo y de producción de distintas este tipos de 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 nuez por un lado y demás cuestiones pero en sí lo que nosotros estamos armándole es todo el paquete donde estarían los talleres donde estarían los refugios y demás y además te que hace un estudio si si vos hablás de 60 kilómetros a la redonda cada vez que empezás a trabajar sobre un proyecto tenés que hacer tú un estudio del suelo de la madera que hay alrededor todo eso es muy interesante claro sí 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 siempre es así de hecho es importantísimo estar siempre en el lugar y hay un factor digamos que una parte digamos que tiene que ver con el diseño de este tipo de construcciones que es fundamental en cualquier tipo de arquitectura pero con esto toma mucho más relevancia que tiene que ver las condiciones bioclimáticas no es lo mismo quien construye acá quien construye en misiones quien construye por ejemplo o un esquema del sur claro para que tengan una idea bien gráfica de las diferencias entonces uno tiene que plantarse y decir bueno donde estoy parado y que es lo que me conviene más hacer que lo que me da el medio ambiente exactamente entonces viene por ahí mucho la cuestión y cuando digo condiciones bioclimáticas nosotros no tenemos que perder de vista que vivimos en un lugar super arcilloso con muchas tierras pero esa arcilla es nuestro cemento natural claro entonces hay que saber bien de esa cuestión que llueven más de mil milímetros de lluvia por año tenemos mucha agua tenemos mucha agua debajo y tenemos una amplitud térmica de entre 40 grados que pueden hacer en verano o podemos tener cero grados como hace en los días como está haciendo ahora entonces ahí las técnicas constructivas y demás los materiales empiezan a variar un poco dependiendo si de todas esas cosas la cara sur la cara norte la humedad toda la de suelo es muy interesante todo este concepto que no todos lo conocen lo bueno sería que en algún momento haya talleres y haya información y haya la posibilidad de la gente de poder vincularse con esta nueva manera que como yo decía creo que es la arquitectura del futuro ¿no? Guillermo ¿algo más? no me parece que fue bastante claro bueno antes ¿cómo te sentiste? bien, bien cómodo eso es lo importante antes de despedirlo entonces vamos a decir que el estudio circular especialista en bioarquitectura está en la avenida 9 de julio esquina perón el teléfono 03442 50 30 66 ahí te van a estar esperando el arquitecto Darwin Lancieri con su pareja Ana Paula Azcaina Ana Paula Azcaina arquitecto también arquitecto también por supuesto muy interesante la nota espero que les haya gustado ¡Vamos a un corte! Estudio Jurídico Contable Domingue Hermanos Rogelio Gómez 342 teléfono 3445 481745 en Baza Bilbaso Parrilla Comedor El Quincho Acceso Ruta 20 Norte Urdina Reyn Reservas al 03446 48 1192 y el celular 03446 15 56 09 29 Abierto de lunes a domingo menú variado amplia carta viernes sábados y domingos parrilla completa y pizzas caseras servicio de baños con duchas calientes para viajantes y camioneros guillermo tomasini psicólogo clínico terapia vincular familias especialista en adolescencia psicoterapias breves psicoterapia cognitivo conductual especialización en pacientes mentales graves sexólogo clínico psicólogo institucional donde burquiza 8 Baza Bilbaso solicitar turno al 03445 15 55 45 45 45 servicio técnico integral reparación de lavarropas lavavajillas y microondas trabajos de electricidad reparación de televisores contactanos al 3445 43 09 30 tu consulta no molesta repito contactanos al 3445 43 09 30 llegamos al final de nuestro programa espero que les haya gustado toda la información muy interesante el invitado muy interesante muy interesante este así que bueno nos vamos a ver la semana que viene no sin antes decirle una usa barbijo doli distanciamiento social toa cuidame y lavate las manos acordate es muy importante buenas noches y nos vemos la semana que viene hasta chau chau me es lo des les me Gracias por ver el video.